Quiero decirles que el próximo domingo no se elige ni presidente ni presidente. Se eligen diputados nacionales que van a ir a un congreso donde nadie tiene mayoría para cuidar los recursos de corte. Me parece que hay que elegir a los que estén más capacitados, que hayan probado que son capaces de gestionar. Y en ese sentido, Martín Yarjora, Daniel Paserín, Alex Vigo, han probado capacidad de gestión y han probado compromiso y defensa racatables de los intereses, los recursos que son de Córdoba. Además, quiero que sepan que votar por Unión por Córdoba no es votar en contra de Macri, es votar por Córdoba y por cuidar los recursos que son nuestros. Quiero que también sepan que en las horas difíciles del gobierno nacional, quien puso el pecho, quien estuvo allí apuntalando la gobernabilidad, fue el gobierno de la provincia de Córdoba. Y así va a ser. Y nuestros diputados van a ir también al Congreso de la Nación, no solo a defenderlo de Córdoba, sino a trabajar para que Argentina, de manera unida, encuentre rumbo y progresemos. Y finalmente, quiero reiterar mi compromiso como gobernador, con Marcos Juárez, con el departamento, con esta ciudad cabecera y con todos los cordobeses. Nosotros lo único que sabemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y lo que sí siempre tentamos realizar es hacer, hacer y hacer. Por eso les pido que nos acompañen con su voto el próximo domingo para seguir haciendo por el progreso de esta querida región y de nuestra maravillosa provincia. Gobernador, gracias como siempre por la amabilidad de atendernos.